Periodista de Tribunales de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, es una buena noticia. Gracias a la querella de Dignidad y Justicia se pueden seguir investigando crímenes aún no resueltos de ETA antes de que prescriban, ¿no? Así es. De hecho, ya se han abierto, como bien has explicado, varias causas judiciales. También está en el juzgado central de instrucción número una otra de las causas que se había cerrado y que se había archivado y se ha vuelto a reabrir por el juez Alejandro Abascal, también por una querella interpuesta por Dignidad y Justicia, porque a mí lo que me explican fuentes judiciales es que ya se sentó jurisprudencia desde Europa al establecer que el mando operativo de ETA funcionaba a través de órdenes, es decir, ningún miembro de ETA asesinaba o planeaba un atentado sin que lo supiese el de arriba, sin que lo supiesen los jefes. Entonces, aunque no existan indicios de que los jefes planearon o que los jefes pudieron intervenir después de tantos años, sí que se presupone que estas personas, las personas que ya han sido condenadas por estos asesinatos, recibieron órdenes de arriba, porque cualquiera que haya leído un poco sobre el funcionamiento de la banda terrorista, aunque fuesen estamentos que no estaban con esos unos con otros, todos tenían al final un jerarca que era el que les daba las órdenes. Sobre esta vía es sobre la que se ha basado Dignidad y Justicia para reabrir las causas que estaban dormidas o que estaban archivadas por el momento. Y el de Miguel Ángel Blanco es una de las causas que también se ha reabierto, así como también la del magistrado, la del asesinato del magistrado Terol, por ejemplo. También en Alicante tenemos alguna que otra causa también abierta y, de hecho, a mí me consta que se van a abrir muchas más, porque de seis querellas interpuestas las seis se han reabierto estas causas. En el caso de Miguel Ángel Blanco, la Audiencia Nacional acaba de recibir un informe que todavía no se le ha trasladado a las partes, pero sí que nos consta que la Guardia Civil ratifica justo lo que los querellantes reflejaban en sus querellas, que es que los asesinos de Miguel Ángel Blanco recibieron órdenes desde arriba, porque si no, no se podría haber cometido el asesinato. También está pendiente en esta misma causa por recibir un informe de la Policía Nacional, del Servicio de Información de la Policía, que por el momento todavía no se ha recibido. Pero yo sí que creo, por lo que he visto en otros informes de otras causas que se han reabierto también por estas querellas de dignidad y justicia, donde tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional son claros y dicen que efectivamente las órdenes se recibieron desde arriba, estos delincuentes, estos heterestos asesinos pueden llegar a ser condenados por estos asesinatos de los que nunca rindieron cuentas a la justicia. Nuestra enhorabuena, dignidad y justicia, porque me parece inteligentísima la vía que han podido utilizar, eso de no culpar únicamente al que dispara. Bueno, en el caso de Miguel Ángel Blanco fue Chapote, pero está claro que no actuaban los comandos por su cuenta, sino siguiendo órdenes de la cúpula y en este caso eran Cantauri, Miquel Ancha, Iñaki de Rentería y Amboto. Pero bueno, Teresa, cambiando de asunto, ¿qué te parece que Pedro Sánchez, el PSOE, a cambio de que le voten a favor su ley de memoria democrática, haya permitido que los bildutarras puedan abrir una causa general para denunciar torturas contra terroristas de ETA durante la transición? Bueno, pues es una treta más del Gobierno, ¿no?, que ni mucho menos me sorprende. Hemos podido ver cómo también ha habido incluso negociaciones internas entre miembros del Ministerio del Interior y, en última instancia, ¿por qué no?, desde Fernando Grande Maglaska, que es el responsable de esta cartera, para poder darle la libertad a estos ETA que ni siquiera se muestran arrepentidos. Una vez más, el Gobierno nos muestra que, con tal de conseguir un apoyo para determinadas leyes, ahora democráticas, ante ley de memoria histórica, que tiene de todo menos historia, para conseguir el apoyo necesario es capaz absolutamente de todo, incluso de pactar, como estamos viendo y hemos visto durante los últimos años, con estos terroristas. Además, Javier, también te quería comentar un hecho que ha ocurrido la semana pasada en la Audiencia Nacional y que a mí me ha resultado escandaloso. De hecho, ningún vocal del Consejo General del Poder Judicial quiso apoyar ni pronunciarse a favor del juez José Ricardo de Prada porque no lo merecía, por supuesto. Entre otras cosas, porque José Ricardo de Prada dio la libertad hace unas semanas a un ETA, estableciendo en su auto, diciendo en su auto por primera vez, y sabemos que esto es necesario para otorgarle el tercer grado a un ETA, diciendo en su auto que no es necesario pedir perdón a las víctimas. Esto generó un revuelvo, un escándalo impresionante en la Audiencia Nacional, porque nunca había ocurrido. Esto sí que es un requisito imprescindible pedir perdón a las víctimas. Y José Ricardo de Prada, que está haciendo pinitos para poder llegar al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional de la mano del Gobierno, pues se ha dedicado a dictar estos autos a favor de la banda terrorista y también, en última instancia, a favor del Gobierno. Pues lo conseguirá haciendo méritos de ese modo. Pero bueno, Teresa, me gustaría, ya que estamos charlando, aprovechar para comentarte sobre otro asunto. Según publicas tú hoy en OK Diario, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto una nueva causa para investigar a Podemos por un presunto delito de blanqueo de capitales penado con hasta seis años de cárcel. Al parecer, el juez investiga los fondos chavistas transferidos desde Venezuela a España a través de testaferros y cuentas fantasmas. ¿Cuáles son los datos que tienes? Sí, pues así es. Después de la declaración del exespía de Venezuela, de Hugo el Pollo Carvajal, como bien sabemos, abrió una causa sobre financiación ilegal de Podemos. En esa declaración que hizo el Pollo Carvajal, que está bajo secreto de sumario, además de contar cómo se financiaba Podemos por distintas vías, por valija diplomática, a través de dinero que recibía directamente en Venezuela Juan Carlos Monedero o a través de empresas chavistas que están aquí radicadas en España, también dio un dato más que era a través de un testaferro. Dio el nombre del testaferro utilizado y cómo era todo el modus operandi, que este modus operandi no solamente se financia Podemos como tal, sino a través de ese modo, sino también todos los partidos de extrema izquierda del mundo. Entonces, lo que hizo el juez fue separar esta parte de la declaración en una nueva causa y abrir una nueva diligencia. Hace unas semanas se archivó la causa por financiación ilegal de Podemos sin investigarlo. Fue un cierre, para mí, en falso, porque no se ha llevado a cabo ni una sola diligencia. Y de las pocas diligencias que se llevaron a cabo se pudo comprobar que efectivamente el Pollo Carvajal decía la verdad. Y entre ellas, pongo un ejemplo, el Pollo Carvajal dijo que a España viajó el número dos de Ramón Gordiel, el número dos de Chávez y luego de Maduro a España, un 7 de julio de 2017, para darle dinero en efectivo a Juan Carlos Monedero. Y la policía ha podido comprobar que ese señor estuvo aquí en la fecha indicada por Hugo Carvajal. La Fiscalía decidió pedir el archivo de esta investigación y la sala le concedió el archivo en contra del criterio del instructor. Se archivó la financiación ilegal, pero, como bien he explicado, había otra causa distinta, que era la causa por blanqueo de capitales, que esa es la que ahora mismo sigue activa y sigue viva. En esta causa lo que se investiga es, pues lo que acabo de comentar, la parte del testaferro. Hugo Carvajal dio el nombre de un testaferro que era utilizado para crear cuentas en un banco suizo en Curacao, que como bien sabemos es un paraíso fiscal. De Curacao ese dinero se transfería directamente a Suiza y de Suiza ya se repartía entre los distintos países para financiar no solamente a Podemos, sino también a otros partidos de extrema izquierda, como puede ser, por ejemplo, en Colombia a Petro, como puede ser en Italia también a partidos de extrema izquierda y también en Perú. Bueno, señaló a varios países y en España, pues señaló a Podemos. A ver si la Fiscalía en esta ocasión no te deja investigar este delito y que se descubras, pues el dinero que presuntamente se transfirió desde la narcodictadura chavista, en este caso a las arcas podemitas, para financiar al Partido de los Morados. A ver, ¿qué pasa? Estaremos muy, muy pendientes de lo que vas publicando puntualmente sobre esto. Teresa Gómez, periodista de Key Diario, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. David Felipe, ¿cómo lo ve usted?